Muy buenas tardes, bienvenidos a la conferencia del anterior presidente del Gobierno de España, don José Luis Rodríguez Zapatero, que se enmarca dentro de las actividades del curso de Derecho Constitucional que dirige el profesor Cascajo y que es uno de los cursos de especialización en Derecho que en esta ya su cuadragésima edición viene celebrando la Fundación General de la Universidad. Voy a dar en primer lugar la palabra al coordinador de estos cursos de especialización en Derecho, el profesor don Pedro Nevado Batalla. Muchas gracias, señor rector magnífico. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por su asistencia. Brevísimamente, agradecer en nombre de la Fundación General y particularmente de su director, que hoy infelizmente no puede estar, la presencia de don José Luis Rodríguez Zapatero, agradeciendo al profesor José Luis Cascajo la oportunidad que nos da de tener aquí como conferenciante de alto nivel al profesor don José Luis Rodríguez Zapatero. Nos sentimos todos muy orgullosos, por supuesto, y nos honra mucho todos los conferenciantes que van a pasar por los cursos de especialización en Derecho, pero obviamente en el caso de don José Luis Rodríguez Zapatero concurre la circunstancia de sus servicios a España en la presidencia del Gobierno. Por eso, presidente, muchísimas gracias. Sobra decirte que tu arranque fue también universitario, que estás entre compañeros, estás entre amigos, estás entre alumnos y deseamos que te sientas muy cómodo en esta conferencia. Brevemente, también una cuestión de orden. Como imagino que la intervención de don José Luis Rodríguez Zapatero pues tendrá, suscitará, no pocas dudas, todas las azafatas disponen de una hojita y aquel o aquella persona que desea realizar una pregunta al presidente Rodríguez Zapatero pues bueno, no tiene más que a lo largo de la conferencia que dirigirse a alguna de las azafatas para solicitarle una hojita en la que se identificará, pondrá su país de procedencia y escribirá la pregunta y posteriormente nosotros se lo haremos dentro de las limitaciones de tiempo que, por supuesto, tienen. Sin más, muchísimas gracias. Gracias. Y ahora tiene la palabra el profesor don José Luis Cascajo. Excelentísimo señor rector magnífico de la Universidad de Salamanca, excelentísimo señor expresidente del Gobierno de España, don José Luis Rodríguez Zapatero, ilustrísimo señor director de los cursos de posgrado, profesores y alumnos, señoras y señores. Hace ya muchos años, una cifra que no se puede repetir, tomaba yo posesión de la cátedra de Derecho Político de la Universidad de León. Era un catedrático novato lleno de ilusiones en una facultad que acababa prácticamente de nacer. Con este motivo conocí entonces al joven profesor Rodríguez Zapatero que pronto dejaría la academia para embarcarse de lleno en la vida política con los resultados que son ya de dominio público. Que después de tanto tiempo coincidamos ambos en un acto como este, que versa sobre los nuevos derechos civiles y sociales de las democracias avanzadas, resulta ser, en mi opinión, un hecho bien afortunado y cargado de sentido. Se cuentan por décadas el tiempo que he dedicado al estudio de la tutela constitucional de los derechos sociales. Muchos menos años ha necesitado nuestro invitado para convertir en derecho vigente un reformismo avanzado en materia de costumbres sociales. Así es la distancia que va del estudioso al político. José Luis Rodríguez Zapatero ha hecho política y no solo ha pensado en ella. Ha demostrado talento para escoger opciones. Ha demostrado destreza en el oficio. No ha proyectado dudas sobre la democracia representativa, tampoco sobre el Estado como institución. En su quehacer político el Estado no aparece como un ente que solo tiene como tarea cuidar el patrimonio de las élites. Cultiva tantas amistades como sea posible. Cree en el gobierno y en la política como institución. Forma parte de una comunidad moral basada en la confianza, la amistad y el respeto mutuo, aspectos estos sin los cuales el mundo político no existe. De momento, a nuestro conferenciante no le ha quedado esa quisquillosa necesidad de presencia que tienen los expresidentes de gobierno, convencidos de que sus sucesores nunca podrán estar a su altura. De momento, nuestro invitado aún no parece querer una estatua en vida. Sabe por experiencia que la nueva política se inscribe en las nuevas coordenadas y que, en cierto modo, conserva su capacidad de comunicación en sintonía con los tiempos que corren. Para José Luis está claro que se viene al mundo para hacer política y no para hacer definiciones. La política no se tiene que definir previamente. Es preciso definirla mediante la acción que se ejecuta ante una determinada situación. En política no hay ideas lógicas. Todo es posible. Los biógrafos de Zapatero hablan también de su propia estrella personal que, al decir de algunos, aguantó encendida hasta las elecciones generales de marzo del 2008, en las que el Partido Socialista Obrero Español volvió a ganar e incluso subió en votos. Son ya derecho vigente sus avances en materias de derechos civiles. Y sobre los derechos sociales, digamos que se comprometió en la medida de lo posible con un camino hacia un Estado social y democrático de derecho correctamente configurado. Fórmula mágica esta que todo el mundo invoca y casi nadie entiende. Ha sorteado el tratamiento retórico con el que se suele abordar este campo y ha acertado con permiso de los economistas en sus políticas de igualdad. En sus mandatos parlamentarios consiguió que los derechos sociales no fueran una figura jurídica en permanente minoría de edad. Ganaron concreción con él a la hora de establecer su contenido esencial frente al legislador o frente a los tribunales de justicia. No bastaba ya con un enfoque meramente revisor y liberal de la justicia. Al margen de la coyuntura económica, estos derechos están dotados de un efecto propulsivo que se traduce en ese carácter de fuerte obligatoriedad orientada a objetivos y a programas concretos. Y esto, guste o no, a los respectivos ministros de Economía y Hacienda. Los resultados de esa atención a la figura dan por sentado que se trata de derechos complejos, que no son compartimentos estancos y que tienen también una marcada dimensión objetiva tendencialmente universal. Con Zapatero salen del limbo jurídico algunos derechos civiles y sociales distinguiendo titularidad de derechos, normas de garantías y políticas públicas. Será consciente del desbordamiento que podían afectar a la garantía jurisdiccional en ese terreno. Nos acercábamos a un nuevo concepto de la Constitución en red, multinivel y cosmopolita que opera ya como marco correcto de los nuevos derechos civiles y sociales. No es un mero juego de palabras decir que los derechos sociales entendidos como derechos de los pobres no son necesariamente pobres derechos. El hecho de que estén insuficientemente protegidos y en ese sentido puedan ser poco efectivos deriva de su desconocimiento y no de una pretendida particularidad intrínseca. Ya sabemos, por teoría general del derecho, que la efectividad no es una condición de la existencia de la norma, sino de su cumplimiento. Zapatero nunca perdió de vista que la Constitución vigente no es un apaño viejo fruto de aquella época de engaños y componendas conocida como la transición política. Como ha escrito recientemente uno de los testigos más cualificados de ese periodo, los españoles que vivimos la transición política fuimos fruto de una pulsión producida por el miedo, pero también de un deseo profundo, vital y recurrente por encontrar ámbitos de convivencia. Queríamos desterrar el fanatismo en el que nos intentaron educar, renunciar a la existencia de una verdad única e impuesta y proteger el derecho a la búsqueda a la indagación de las muchas verdades. Desistimos del empleo de la violencia como método de resolución de los conflictos y abogamos por el diálogo, la discrepancia, la discusión hasta el enojo, si era preciso. Aspirábamos a no perder las buenas maneras como símbolo y ejemplo de tolerancia democrática. Zapatero encarnó como pocos el respeto que debe guardarse siempre y en cualquier caso a los representantes del poder democrático. Dejó dicho que le gustaba tener siempre un tipo de liderazgo democrático, lo que supone tener un respeto democrático a los adversarios y, por supuesto, hacer que en tu partido la gente se sienta cómoda. No puedo terminar esta breve presentación sin agradecer a José Luis Rodríguez Zapatero que haya querido venir a Salamanca a darnos una edición de derecho constitucional, de derecho vivo en los libros y en la práctica, trasunto de su rica experiencia política. Hay temas, y este es uno de ellos, de los que uno no puede cansarse. La experiencia dice que en materia de derechos la cuestión estriba tanto en reconocerlos, no tanto en reconocerlos, sino en garantizarlos. En esta línea están concebidos estos cursos de posgrado que alcanzan ahora su octavo centenario en esta Casa de Estudios, su cuadragésima edición. Nada más. Gracias. Bien, pues tiene la palabra el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, coordinador del curso. Muchísimas gracias, rector. Debe ser una... Como Salamanca, una de las universidades y de las instituciones más relevantes de Europa. Enhorabuena. Felicidades por esos 800 años. Espero que sea un gran acontecimiento. Y, por supuesto, toda la sociedad española debe un gran reconocimiento a la Universidad de Salamanca. Así será, no tengo ninguna duda. Profesor Cascajo. Debo decir que has hecho una intervención tan sugerente, tan cariñosa, tan generosa, pero sobre todo tan sugerente intelectualmente. Ha vuelto a demostrar la brillantez que siempre ha tenido desde que te conocí. Y que, entre otras cosas, ahora voy a confesar que fue uno de los grandes estímulos para mi acción política. Porque me parecía tan apasionante lo que explicaba que yo pensé, digo, eso lo tengo que hacer directamente. Y tomar las decisiones. Recuerdo con auténtico fervor las conversaciones cuando venía aquí a esta universidad a preparar, a que me orientara, a que me corrigiera. Mi tesina de licenciatura sobre la Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Y las conversaciones que siempre derivaban algo a la política, obviamente, pero que conservo con una intensidad muy, muy afectuosa. Y sobre todo, creo que es una de las personas que más me estimuló a querer, a pensar, y a tener un comportamiento respetuoso con las instituciones democráticas, a las que luego tuve nada más y nada menos que liderar en España. Bueno, ha dicho tantas cosas sugerentes en su intervención. Que, en fin, ha sido casi una provocación para que me despegue un poco del texto. Y que tenía una vocación muy, muy, muy constreñida al tema de los derechos y libertades, al desarrollo de derechos y libertades que realicé, básicamente, de 2004 a 2011, que haré alguna consideración más de orden político, con el permiso del profesor Cascajo Castro, para dar alguna respuesta a las sugerencias que ha dejado ahí encima de la mesa. Porque, claro, es decir, ¿qué razón tiene el profesor Cascajo cuando ha invocado ese sentido de la historia tan sometido a la contingencia? Tan sometido a la contingencia. A esa contingencia que, en efecto, hace que tantas horas de estudio, de elaboración doctrinal, de pensamiento, de reflexión, puedan resolverse en unas pocas decisiones políticas en muy poco tiempo. Y que todas esas decisiones políticas, a veces, son fruto y encarnan un proceso histórico concreto, un proceso histórico concreto, muy determinado, generacionalmente. Y, por ello, es la primera reflexión que les quiero trasladar como personas que están en la búsqueda de la mejora, de la excelencia. Desde luego, Salamanca es una buena opción, estos cursos también. Pero desde la experiencia política que crea el derecho, que crea el derecho, decirles que siempre contemplen la contingencia histórica como un factor fundamental de explicación de los procesos políticos, de los procesos de las naciones, de los procesos legislativos, de los procesos de jurisprudencia, de los grandes tribunales que, evidentemente, tienen una grandísima relevancia. Bueno, me agrada, sobremanera, estar con personas, con alumnos latinoamericanos. ¿Por qué? Porque nosotros representamos una comunidad cultural e histórica, Iberoamérica, pero también una comunidad jurídica. Y esto es importantísimo. Esta universidad, además, destaca por un liderazgo claro en la relación, en el ámbito del derecho entre España y Latinoamérica. Y debo subrayar esto porque hay dos factores esenciales que conforman una comunidad. Uno, la cultura compartida, la lengua, sin duda alguna, y el otro es el derecho, que están tan imbricados. Grandes conceptos jurídicos, las palabras jurídicas que vamos innovando en la creación del derecho y de la política, son realmente las más transformadoras y las que generan una identidad más clara. Por eso, cultivar, desarrollar esa comunidad jurídica latinoamericana, me parece que es un grandísimo esfuerzo de futuro para todos los países que conformamos este área cultural. Y hacerlo con esa conciencia de que todos pertenecemos a un área cultural puesta en cuestión en los últimos tiempos, ¿no? Que ese área derivada de la ilustración, ese área derivada del respeto a la razón, de la devoción al intelecto, de la conformación de parámetros de racionalidad para la constitución de sociedades, para la existencia del derecho, en definitiva, para la convivencia pacífica, ¿no? Todos ellos materiales que al final provienen de las grandes ideas filosóficas, de las grandes ideas de los pensadores, y que responden a la verdad, responden a la verdad que siempre arranca de ese sentimiento último que está detrás del derecho, que está detrás de la pasión por la política, que es la libertad. La libertad es verdad. En este tiempo de posverdad, digamos que una verdad incuestionable es el principio de la libertad. Esto me parece que es fundamental subrayarlo porque asistimos a un momento en el que parece que todas las cosas van a ser revisadas. Se habla de vieja o nueva política, se habla de globalización y reacción ante la globalización. Desde luego, si la alternativa a la globalización es que el presidente de los Estados Unidos elimine de la Casa Blanca la página web en castellano, tengo en español, en nuestro idioma, tengo que expresar desde aquí mi profunda disconformidad, mi rechazo y una advertencia seria a que este será un futuro de retroceso si estas son las pautas que se establecen. Nuestra comunidad nuestra comunidad es un hecho cierto. Por mucho que se intente eliminar una página web lo hispano con casi 50 millones con casi 500 millones de hispanoparlantes en el mundo es verdad, es cierto. Y desconocerlo antes o después será desconocer la realidad constitutiva de una sociedad y por tanto dará unos resultados muy, muy negativos. Mantengamos los principios, los hijos, nietos, bisnietos de la Ilustración, mantengamos los principios, las grandes convicciones que nos llevaron a partir del siglo XVIII, a partir de la Revolución Francesa, con grandes altibajos, a ver un horizonte de racionalidad en la Constitución de las sociedades, en la libertad de las personas, en los valores, en los principios que nadie como el derecho ha traducido y ha hecho posible en su realización. No, 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 desconfiemos de aquello que emerge como nuevo simplemente en la negación, simplemente, simplemente en el antagonismo. El antagonismo es conservador. El antagonismo permanente es conservador. Todos los cambios que ha habido en la historia son fruto de las reformas consensuadas, de los grandes acuerdos consensuados, en los grandes temas. El radicalismo puede aparecer, por tanto, como conservador, porque cuando hay un antagonismo absoluto en una sociedad, en la comunidad global, en la comunidad internacional, nada se mueve, nada cambia, nada se transforma. Y la política es cambio, es renovación, igual que el derecho, es crear, es reformar. Debo decir que tengo una admiración por el mundo del derecho, por la cátedra, por la universidad, por los operadores jurídicos, por abogados, por jueces, por magistrados. El derecho es la herramienta más poderosa que la política tiene para hacer la paz y avanzar y reformar. Es una construcción cargada de racionalidad. Siempre me ha llamado la atención que se compare el derecho con una actividad memorística, porque es el mayor desconocimiento de lo que supone. El derecho, ante todo, es una actividad de inteligencia, una actividad de inteligencia, una actividad de creación, de innovación, de búsqueda del resquicio de lo posible, de búsqueda de ese ángulo ciego que entorpece una situación concreta, puede ser una situación laboral, una situación de derechos. Ahí está el mundo, el mundo realmente apasionante del derecho. ¿Qué reivindico? Reivindicar a los juristas es reivindicar en gran medida el camino más seguro para la paz. Sí, he citado la paz, la paz en dos o tres ocasiones, como ese afán fundamental para que las sociedades puedan llegar a entenderse, puedan llegar a conformar justicia, derechos, convivencia. La paz es la condición previa y ese consenso convivencial exige, repito, lo digo pensando en Latinoamérica en gran medida, exige el fin de los antagonismos irreductibles, el fin y la renuncia a los programas máximos ideológicos. Exige crear las cosas concretas, los pasos a dar en esa renovación. Esa es nuestra experiencia y mi experiencia como recordaba el profesor Casajo Castro arranca de la docencia universitaria, de la docencia universitaria, del derecho constitucional. Yo cada vez que pronuncio la palabra respeto derecho constitucional me entra una sensación de respeto aparte de amor, porque nada hay más grande que la construcción del derecho constitucional en el genio jurídico que afortunadamente nos ha acompañado en la civilización occidental, llamada occidental. Es decir, tener la capacidad de someter a la razón pactada normas de convivencia en sociedades tan plurales, tan diversas, con tantos avatares históricos, que a lo largo del tiempo den permanencia, que institucionalicen países, reglas, supone ciertamente casi, casi uno de los grandes descubrimientos científicos. Tantas veces que las ciencias sociales no se las sitúan en el terreno del campo científico para mí supone. Puedo decirles que alguna vez siendo presidente del gobierno y teniendo alguna situación difícil y recordando la historia de nuestro país me parecía y con ello quiero subrayarlo me parecía un milagro me ha parecido un milagro la transición política española. Un milagro lo que se hizo. Yo no sé si el miedo lo impulsó o fue la razón o fue que ya en aquel entonces afortunadamente había toda una generación de gente formada en la visión europea en las universidades nunca se ha hecho un suficiente reconocimiento a todos los profesores de derecho constitucional que en la transición aportaron tanto profesores de derecho administrativo profesores de derecho público en general que explicaron a los políticos esa es una de las grandes funciones que los operadores jurídicos tienen que hasta el conflicto más irresoluble hasta la pasión más profunda se puede reconducir a una norma de racionalidad en la que la convivencia es posible esta es la grandeza o decir ahora no sé si ustedes saben que yo estoy haciendo una tarea de mediación en Venezuela no sé si hay algún venezolano por aquí pero estoy haciendo una tarea de mediación en una situación difícil muy difícil saben las condiciones de aquel país el antagonismo profundo la situación económica todos los días tenemos que tomar alguna decisión buscar alguna solución le comentaba el profesor cascajo que una de las de las vías en las que siempre encontramos alguna solución es echando mano del derecho y de algún asesor jurídico ante un conflicto en principio resoluble es decir por tanto tengan una gran fe en el derecho defiendan apasionadamente lo que significa el mundo jurídico la reflexión jurídica y dentro de ese apasionamiento por el derecho y dentro de esa reflexión jurídica a mí me gustaría recordar una cita de Víctor Hugo que me parece que engarza fundamentalmente y esencialmente con lo que yo les quiero decir a continuación decía Víctor Hugo que la libertad es en la filosofía la razón en el arte la inspiración y en la política el derecho la libertad es el derecho y la mejor manera de colmar la libertad es creando derechos la historia de la democracia la historia del estado de derecho la historia de los países que han conseguido una convivencia ordenada pacífica integradora se construye en gran medida con la historia de los derechos los derechos en las leyes los derechos en las garantías de los tribunales y los derechos que ante todo siempre son bombeados siempre son bombeados por ese gran valor de la libertad ese valor de la libertad intrínseco ese valor de la libertad de cada ser humano que además conviene entenderlo como la realización de la persona de la persona la persona es algo más que un individuo la persona es ser humano que se realiza en sociedad pero que construye una identidad propia incomparable la persona trasciende a lo que puede ser esa visión individualista casi más en el terreno del consumidor es verdad que yo siempre he pensado que ese individualismo tan liberal siempre suele emanar de personas que se consideran de una condición especial y que son capaces de realizarse sin ningún otro compromiso sin ningún otro vínculo social pero la gran promesa de la democracia la gran promesa de la democracia la gran promesa de una convivencia pacífica es el despliegue de la persona es esa visión humanitaria humanista mejor dicho de la concepción de lo que significa la visión clásica de la ciudadanía por eso la libertad es lo que nos hace personas a mayor libertad más personas más condición más capacidad de desarrollar una vida independiente autónoma en libertad y cuáles son las libertades los derechos que siempre se traducen lógicamente en normas los que hemos podido considerar como más avanzados los de última generación en las sociedades democráticas yo les voy a hacer una rápida referencia a los que constituyeron mi programa legislativo de 2004 a 2012 un programa legislativo que tenía un hilo conductor en materia de desarrollo democrático ese hilo conductor era la incorporación la expansión de derechos civiles y sociales todos ellos alimentados por un pensamiento el pensamiento republicano clásico de dotar a las personas de la máxima autonomía y de la no dependencia ni dependencia por razón de su condición sexual ni dependencia por razón de su sexo ni dependencia por razón de su religión por razón de su origen por razón de su condición económica ni por razón de sus circunstancias físicas es decir había todo un hilo conductor del republicanismo cívico que establece eso que los derechos suponen y que la realización de la democracia debe suponer la no dependencia la no dominación por ante ninguna de las situaciones yo les hablaría de tres tres grandes grupos de derechos de leyes que nosotros llevamos a cabo me gustaría subrayar que ese grupo de leyes es una docena aproximadamente de leyes que están ahí afortunadamente que no han sido cambiadas por un gobierno de color distinto con mayoría absoluta que permanecen y esta es el valor fundamental de esas leyes podríamos clasificarlas en tres grupos la primera de ellas a las cuales me quiero referir son las leyes de derechos de igualdad de las mujeres por ahí empezamos empezamos la primera ley que aprobó mi gobierno fue la ley contra la violencia de género una ley pionera que ha sido referencia para muchos ordenamientos de hecho hoy hay aproximadamente casi 100 países que tienen leyes contra la violencia de género y son todas de la generación de los últimos años la ley española de 2004 fue considerada en fin modelo referencia ante quizá la lacra social al menos en muchas sociedades más lacerante más intolerable que daña todos los valores de una convivencia y de una sociedad democrática daña el valor de la libertad daña el valor de la igualdad atenta directamente contra lo que representa la 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 dominación la expresión peor de la dominación que es la posesión afectiva la posesión afectiva es una de las expresiones peores de la dominación ley contra la violencia de género que fue en su día en 2004 originado introduciendo un concepto de violencia de género hacia las mujeres con una pena agravada con una pena agravada cuando el autor es un hombre y se produce en una relación de afectividad muy discutido por los penalistas fue una discriminación legal negativa si se quiere original innovadora en su momento pero que al final ha ido aceptándose y que ha dado lugar a que bueno pues después de 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 la vigencia de esta ley pues haya un número muy importante de cumplimientos de condenas efectivas efectivas por parte de aquellos que han producido la violencia de género una ley preventiva que incorporaba incorpora todo un sistema todo un sistema institucional de lucha contra la violencia de género que incorpora derechos y prestaciones a las mujeres víctimas de la violencia de género prestaciones en el orden económico y social ante situaciones de falta de empleo ante situaciones de necesidad que establece un sistema me permitirán que haga aquí una referencia muy claro un sistema ¿por qué? porque tenemos un ordenamiento estable esa ley que puede tener alguna reforma porque hemos constituido toda una administración una institucionalidad que lucha contra la violencia de género empezando por los juzgados contra la violencia de género pasando por la administración contra la violencia de género pasando por la especialización en policía en guardia civil contra la violencia de género y por supuesto en una importante movilización institucional y social consolidar un sistema para garantizar un derecho en este caso el derecho a la libertad el derecho contra la violencia de género es una tarea que lleva tiempo pero desde luego España se ha constituido en una referencia y si me decidía que fuera la primera ley es insisto porque la discriminación el ataque en la historia más grave permanente que se ha producido en orden a nuestra convivencia es sin duda alguna la discriminación de las mujeres la marginación de las mujeres que ha perdurado durante siglos auténticamente increíble la racionalidad y aún hoy tenemos por delante una lucha decisiva saben que aproximadamente el 30% de las mujeres sufren violencia de género en el mundo y en Latinoamérica y que hay leyes y que hay que proseguir en la sensibilidad social que hay que construir esos sistemas institucionales que hay que formar jueces y fiscales que hay que formar policías para esa lucha que hay que favorecer ante todo la denuncia por parte de las víctimas que hay que proteger a quien denuncia que hay que denunciar cuando se tiene alguien cerca o se conoce que se produce en estos casos no podemos no ser sociedades que tengan una referencia de valores realmente estimados por la ciudadanía si no se hace de esta cuestión una cuestión central pero esa ley contra la violencia de género marcó un principio de lo que se trataba de poner el artículo 9-2 de la Constitución realmente con toda su fuerza con todo su despliegue la Constitución no habla de la violencia de género no habla y si llega esa ya casi vieja reforma hemos hablado tanto de la reforma de la Constitución que parece que está vieja y aún no se ha hecho pero si llega esa añorada reforma tendrá que haber lógicamente una reflexión y una incorporación de lo que significa eso constituir todo una institucionalidad y un derecho con un contenido claro en favor de la libertad y en contra de la violencia de género decía que era la primera de una serie de leyes en favor de los derechos de las mujeres y en favor de la igualdad una reflexión política les hago las sociedades más avanzadas que he conocido las sociedades más prósperas más cultas más libres más pacíficas son aquellas en donde las mujeres tienen plenos derechos legales y efectivos el mayor avance el mayor avance la mayor transformación social en los comportamientos y la transformación social en los comportamientos comporta la transformación social en la política en las leyes en las instituciones que se puede actuar y operar es favoreciendo la igualdad de derechos de la mujer junto a esa ley contra la violencia de género hicimos una ley de igualdad ley de igualdad transversal ambiciosa porque trataba de abarcar diversos ámbitos se van a cumplir ahora los 10 años de esa ley de igualdad ley de igualdad que estableció la paridad política en los parlamentos la paridad política parlamentos instituciones ley de igualdad que estableció la obligación la obligación más como un soft law que como una obligación fuerte para que los consejos de administración de las empresas empezaran a tener un porcentaje mayor de mujeres se ha avanzado estábamos en el 12% ahora estamos en el 20 y tantos todavía estamos lejos de lo deseable pero no podemos permanecer al margen de que las grandes corporaciones de que las grandes empresas que tienen tanto poder que marcan tanta referencia cultural social no participen decisivamente en los procesos de igualdad entre hombres y mujeres una ley que contempló el que la igualdad llegara a la empresa llegara a las universidades supongo que aquí habrá un plan de igualdad también como todas las universidades que por cierto han sido muy efectivo en el ámbito de las universidades muy efectivo en las empresas de más de 250 trabajadores tiene que haber planes de igualdad que contemplen ante todo la conciliación gran asignatura como un derecho como un derecho y debo decir que sería muy muy interesante conocer algunos de los grandes convenios que algunas empresas han hecho en materia de igualdad y en materia de derechos laborales de las mujeres porque han ido mucho más allá que toda la legislación laboral incluso en los momentos progresistas que hemos tenido en España esa ley incorporó por primera vez el permiso de paternidad que ahora se ha ampliado pero por primera vez se incorporó el permiso de paternidad se amplió el permiso de maternidad se amplió el permiso de lactancia en definitiva fue una ley por supuesto se incorporó a todos los procesos legislativos ustedes que están en el mundo del derecho les subrayo la importancia que tiene el proceso legislativo se incorporó que debían todos contener un informe de género sobre el impacto de cada ley en la realidad de la igualdad de las mujeres y en definitiva todo un cambio que incorporase un principio de igualdad transversal en el ámbito político laboral social de los medios de comunicación cultural que contemplaba esa ley que fue en gran medida como una especie de un pequeño código de la igualdad de hombres y mujeres una ley que tiene aún un gran desarrollo porque muchos de sus preceptos todavía son 10 años no es mucho tiempo están por desarrollar creo que este país debe superar ese aforismo tan acendrado es decir que es un país de los que más leyes tiene y luego de los que menos se cumplen porque la ley de igualdad tiene un gran potencial junto a esa ley hicimos la ley de interrupción voluntaria del embarazo para homologar para homologar nuestra legislación sobre el aborto a todas las legislaciones europeas solamente quiero decirles que se consideraba ante todo en esa ley la tarea del derecho a la orientación sexual y al asesoramiento me parece esencial es una parte poco conocida de la ley porque lo que tiene más interés es lo otro pero acaba de conocerse el dato no sé si es muy conocido que frente a los que decían que con esa ley del aborto se iban a incrementar ya se ha reducido casi un 20 o 25% el número de abortos en España con una ley preventiva ordenada una ley de sincerización de lo que es ese derecho y esa libertad íntima última de las mujeres ley de plazos como saben y que sé que en Latinoamérica es objeto de una dificilísima contienda de una dificilísima contienda pero nosotros hemos ¿eh? ¿cómo lo fue aquí? sí, sí, exactamente ¿cómo fue? pero bueno lo cierto es que aquí la ley años después de su vigencia está dando unos buenos resultados igual que otras leyes en favor de la igualdad que hemos implementado un segundo grupo de leyes fueron las leyes que podíamos llamar de identidad personal leyes de identidad personal son las leyes que van directo a la libertad más íntima de las personas a la libertad más íntima de las personas bueno ustedes saben que España fue el primer país del mundo que aprobó una ley que reconocía al mismo tiempo el matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción por parte de esas personas de niños el primer país debo decir que no fuimos los primeros en cuanto al matrimonio homosexual había dos países por delante de nosotros pero si los primeros en matrimonio y adopción hoy estamos ya cerca de 30 países 30 países Latinoamérica da un gran avance en estos países debo decirles que es una de las leyes más transformadoras que hemos podido aprobar es una de las leyes que ha dado más libertad a quien durante siglos se le había negado la libertad la libertad de amar la libertad de amar que como todos sabemos es uno de los componentes más decisivos de nuestra personalidad de nuestra intimidad debo decir que ha habido en torno a 40.000 bodas o 30 y tantas mil bodas y que la familia en España que es una gran tradición lo único que ha hecho es ampliar su tipología pero no se ha dañado la familia y que España ha sido y es una de las referencias en sociedad tolerante en sociedad abierta en sociedad de libertades esta ley ha sido emblemática no sé si los afectados son miles o cientos de miles pero lo que la sociedad española ha sentido y ha apoyado si está en los millones y millones de personas y lo más importante esta es una ley ya para siempre es una ley para siempre porque ha sido aceptada por todo el mapa político derecha e izquierda tiene ya un gran consenso y hemos conquistado un derecho para siempre debo decirles que personalmente personalmente esta ley me ha producido en fin momentos realmente intensos emotivos como pocas acciones de mi gobierno de parejas de personas individuales que se me han acercado y que me han dicho gracias a esa ley mi vida cambió gracias a esa ley se me abrió la puerta de la felicidad gracias a esa ley me siento un ciudadano libre me siento orgulloso del país de este país gracias a esa ley dejé de tener que esconderme como persona gracias a esa ley puedo convivir con mi pareja y tener niños esa es la grandeza de la de la política y del derecho porque tanta felicidad creada tanta libertad ganada fueron apenas 15 palabras en el código civil y una decisión eso de un minuto un compromiso político ley de identidad sí junto a esa ley hicimos una ley en la que se permitía el reconocimiento en el registro civil de cambio de sexo fue otra gran conquista son muchos menos pero una gran democracia una gran democracia de mayorías es ante todo una democracia sensible a las minorías que hace a las minorías sentirse como mayoría esa es la gran promesa de la democracia esa es una de las grandes promesas de la revolución francesa esa promesa de igualdad esa promesa de ser semejantes y ser tratados como semejantes ya no digo iguales que es difícil como semejantes gran promesa de la democracia identidad sí identidad personal libertad íntima hay algo que nos dé más libertad o que nos quite más libertad que se nos deja expresar nuestra intimidad más profunda que no es la ideológica obviamente ni siquiera la religiosa que normalmente se suele expresar y que forma parte de las grandes categorías de la conquista de la democracia bueno todo empezó por ahí por la libertad religiosa en definitiva no pero la libertad sexual constituye eso una gran conquista de lo que representa el avance de los derechos y el despliegue de la libertad bueno esto nos lleva a decir una primera conclusión una primera conclusión de las dos que quería establecer y ya voy acercándome al final la primera conclusión es que la democracia es lucha por la democracia el estado de derecho es lucha por el estado de derecho los derechos son lucha por los derechos la democracia es un proceso abierto creativo innovador como es la política la política debe estar llena de impulso de reformas de cambios de innovación de nuevas aspiraciones sabiendo que lo inmutable debe ser las reglas de la convivencia del respeto institucional y de lo que significa como es natural el juego libre democrático pero siempre ese afán reformista ese afán transformador ese afán innovador es lo que contiene la emergencia el nacimiento de nuevos derechos que no tienen un límite ni será nunca una lista definitiva y universal no será siempre una lista abierta afortunadamente porque el despliegue de la personalidad de la civilización de las sociedades tiene tanta capacidad creativa como la tecnología que nos ayuda por cierto vemos límites a la tecnología estamos todo el día escuchando ese debate pues no se ven los límites porque la capacidad de progreso científico es impresionante sobre todo en los dos últimos siglos vemos límites al despliegue de la libertad de un ser humano desde la esclavitud aún no muy lejana no, no los veamos no los veamos para las futuras generaciones podrán ser aún mucho mayores y siempre tendrán que ver siempre tendrán que ver en ese despliegue de libertades y derechos con el enriquecimiento de nuestra capacidad de pensar de sentir de ser libres de convivir de sentir de compartir siempre tendrán que ver con eso por tanto no veamos límites en ese proceso abierto de lucha por los derechos y de lucha por la democracia y el tercer grupo de derechos en los que actuamos en los que actuamos tienen que ver están vinculados en buena medida los derechos sociales clásicos esos derechos que han sido la educación que han sido la sanidad que han sido las pensiones esos que cuesta más que sean tutelados y que creo que es el gran campo por delante del estado democrático y de derecho el gran campo de la ciencia constitucional incluso de la ciencia no sólo constitucional sino del derecho público en general el gran salto cualitativo de la garantía y de la eficacia de los derechos llamados derechos sociales algo se ha avanzado evidentemente pero el terreno sin duda alguna por conquistar es apasionante en ese campo nosotros incorporamos lo que se llama un cuarto pilar un cuarto gran derecho junto al derecho a la educación junto al derecho a la salud junto al derecho a la pensión que es la triada histórica del afán socialdemócrata la protección en la cuna la protección ante el riesgo a la salud y la protección ante la vejez cuando uno deja de trabajar la gran triada socialdemócrata y en parte demócrata cristiana europea vamos a ser objetivos y generosos en este caso hay un cuarto pilar que hemos que hemos intentado conformar y que tardará tiempo en consolidarse en desplegarse que es el derecho a la autonomía personal frente a la dependencia frente a la dependencia es decir una dependencia que cada vez invade más las sociedades desarrolladas una dependencia por razón de edad por razón de discapacidad una dependencia que compromete la vida una vida mínimamente digna de cada persona que está afectada y que compromete en buena medida la libertad de las personas cercanas y de su familia puedo decir que una de las leyes de las que me siento más orgulloso es de minorías es de minorías pero tiene que ver con con esa idea de autonomía y de libertad es la ley que reconoció el lenguaje de signos de las personas sordas en nuestro país el lenguaje de signos para incorporarlo para que sea un lenguaje que las administraciones tienen la obligación de prestar y de usar esa lengua para las personas sordas y que dio lugar ha dado lugar a una transformación a una integración a una capacitación cada vez mayor de personas con discapacidad parece que eso es una personas que en muchas ocasiones estaban escondidas en sus casas históricamente o en centros determinados y que gracias a las leyes de derechos son personas que se incorporan son personas que tienen un gran estímulo como las personas cada vez más afortunadamente sordas o las personas con discapacidad en todos los ámbitos y esa ley fue la ley de autonomía personal frente a la dependencia una ley que establece un derecho exigible con tutela judicial efectiva por cierto también aquí hay un campo importante de formación en el ámbito jurisdiccional donde yo creo que las universidades tienen que hacer un gran papel un derecho o a una ayuda económica o a una asistencia bien sea en función del grado de dependencia de atención domiciliaria de teleasistencia o una plaza residencial o que la persona que te esté haciendo la tarea de los cuidados sea una persona a la que se le dé una prestación económica que debería de incorporar todo el derecho bueno eso ha sido una gran transformación una gran transformación pero les diré que hoy hay 800.000 personas en España que se han acogido al derecho a la ley de la dependencia 800.000 personas y que hemos transformado la convivencia y las posibilidades de muchas familias muchas ocasiones me han dicho solo esa ley justifica una legislatura y les digo para los para los 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 que les guste la política que seguro que aquí hay gente que le gusta la política no solo el derecho les diré eso es posible hacerlo eso es posible hacerlo desde la política hacer leyes que puedan justificar una legislatura como la ley de autonomía personal a la dependencia que ya está en nuestro sistema como es natural tiene 10 años acaba de cumplir es apenas un recién nacido en lo que es la historia de leyes que de verdad cambian se consolidan y necesita ser cuidada ser apoyada que se incruste en las instituciones en las comunidades autónomas en los ayuntamientos eso en los tribunales en una jurisprudencia que debe ir cada vez reconociendo con nitidez y con contundencia esos derechos sociales y ahora me permito decir esos cuatro pilares que son cuatro grandes derechos los cuatro grandes derechos del Estado Social tienen que completarse con un quinto derecho con un quinto pilar el quinto pilar es que las sociedades por lo menos las avanzadas ojalá pudiéramos hacerlo en todas y desde luego en Latinoamérica que es el gran reto histórico que tienen hay que abolir la miseria igual que abolimos la esclavitud que abolimos la persecución que abolimos la inquisición hay que abolir la miseria en la sociedad del siglo XXI y en países desarrollados y disponemos de los recursos de la renta per cápita ahora se nos ha puesto con la crisis más encima que nunca la encarnadura de lo que significa la miseria la pobreza extrema hay que abolir la miseria hay que crear y constituir un quinto pilar del Estado social como un derecho como un derecho a no vivir en la miseria a no vivir en la indigencia en una sociedad que la condición de ciudadano lo que nos hace es que compartimos un destino común y ese destino común no hay un destino común que se escriba si no es con la idea y el valor de solidaridad no lo hay si la solidaridad europea nos ha fallado que nos ha fallado es porque aún no tenemos un sentimiento de pertenencia común suficientemente intenso para comprometer esa solidaridad intensa en definitiva el camino de los derechos es un camino abierto pero es el camino que ha consolidado las mejores sociedades Latinoamérica permítame que haga una reflexión final Latinoamérica tiene en estos momentos un un trance histórico un trance histórico para que sus estados de derechos sus democracias jóvenes que han superado apenas hace dos décadas tres décadas el riesgo de las utopías destructivas y el riesgo de los golpes militares y de las dictaduras militares consolide procesos democráticos estados de derecho sociedades cohesionadas ese reto en naciones jóvenes muy celosas de su independencia de su soberanía no puede ser otro que el reto de la integración latinoamericana de la integración latinoamericana del sur del centro de latinoamérica si hay un destino que hará fortalecer la institucionalidad democrática la el estado de derecho la consolidación de los derechos en definitiva las sociedades más libres con más cohesión social esa cohesión que tanto necesita latinoamérica es que sus procesos de integración no se detengan y aproximo que lo que ha sucedido en las elecciones de estados unidos es decir la victoria y la política apuntada por el presidente trump va a representar una oportunidad obligada a latinoamérica de intensificar una voluntad de integración y de unidad regional espero verlo esta semana en república dominicana en la cumbre de todos los países latinoamericanos unidos todos apoyando a méxico apoyando a méxico y la dignidad y los derechos de los inmigrantes de toda latinoamérica unida porque los inmigrantes tienen en este mundo de la globalización son el fiel la balanza en donde se va a dirimir el tipo de sociedad a la que vamos si una sociedad de la dignidad o una sociedad de la vergüenza una sociedad de la dignidad o una sociedad de la vergüenza el progreso en la historia no es lineal y puede haber momentos de retroceso espero que latinoamérica espero confío que latinoamérica va a contar con esto con el apoyo de España siempre yo presumo entre comillas permítanme presumo de que en mi etapa de gobierno tuvimos dos leyes pensando en latinoamérica una que regularizó a casi 600.000 inmigrantes que estaban sin papeles en España y que hoy gracias a esa regularización pueden tener derecho a una pensión que trabajaban en las casas de muchas familias bien o en las obras contribuyendo al desarrollo se les pagaba en negro como se dice aquí no estaban en la seguridad social hicimos un proceso de regularización y 600.000 personas se incorporaron a ser ciudadanos que pudieran tener un desarrollo y la otra la otra ley que pensando en latinoamérica hicimos fue la ley de nietos le sonará alguno de ustedes la ley de memoria histórica incorporó no la ha tocado aquí por ya no extenderme demasiado incorporó el derecho a obtener la nacionalidad española a los nietos de las personas que habían emigrado por razones económicas o por razones políticas y 600.000 latinoamericanos tienen el pasaporte español esto siempre que voy por latinoamérica me lo agradece mucho como es natural porque el pasaporte español nosotros los españoles no lo valoramos suficientemente a veces pero me parece que es el segundo pasaporte de más valor del mundo por el país que representa y por el acceso que te da al número de países que te da acceso y bueno siempre estaremos en deuda con latinoamérica los españoles del exilio porque cuando aquí sufrimos nadie nos trató como latinoamérica nadie nos trató como argentina como venezuela como uruguay como chile nadie nos trató y por eso siempre he pensado que españa debía de tratar a nuestros compatriotas latinoamericanos con dignidad con derechos sobre todo además para que en ese continente tan a veces afectado por momentos históricos tan difíciles pueda efectivamente consolidarse las democracias para siempre y hacer un continente de los derechos que debe ser el continente latinoamericano un continente de los derechos lo tienen todo riqueza cultura una generación cada vez con más formación con más educación pero con un dato que siempre me llama la atención y que explica de dónde venimos y qué se ha hecho con Latinoamérica durante décadas y décadas que sólo dos tercios de los universitarios latinoamericanos dos tercios sus padres nunca ni sus abuelos fueron a la universidad dos tercios de los que hoy están en las universidades latinoamericanas es un dato que lo dice todo pues que ahora ya en esa incorporación masiva a la educación veamos eso una región de derechos y estoy convencido que la universidad de Salamanca y España estará en un fuerte apoyo a esas expectativas que tienen les insisto su realización máxima en la pasión por el derecho la pasión por el derecho es la pasión por la democracia Muchas gracias Aplausos 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 Bueno y ahora vamos a dar paso al turno de intervenciones promovidas por todos ustedes el profesor Pedro Nevado Batalla hará una selección de las preguntas y las transmitirá a don José Luis Rodríguez Zapatero Muchas gracias rector Bien son muchas las preguntas y realmente no tenemos las limitaciones del tiempo pero he tratado de seleccionar aquellas que más o menos suponen una síntesis una integración de la línea de la mayoría de ellas Presidente le pregunta don Hendrix Perdomo Venezuela que dice lo siguiente el Estado social permite el reconocimiento y la garantía de los derechos sociales sin embargo existe una posición de la doctrina que proponga la incompatilidad del Estado social y el Estado de Derecho ¿Cuál es su opinión al respecto de esta doctrina? Bueno que debe ser netamente liberal o neoliberal ¿no? No yo creo que precisamente el Estado de Derecho es un Estado en el que no solo no solo es el Estado sometido a las leyes que sí es el Estado que responde a unos valores a unos valores a unos fundamentos desde luego las libertades las grandes libertades la expresión la división de poderes la elección libre y democrática eso es el Estado de Derecho no solo es un Estado que se somete al Derecho teóricamente puede haber también alguna dictadura sometida al Derecho pero eso no es un Estado de Derecho y dentro de los grandes valores del Estado de Derecho el valor de la convivencia supone la cohesión social la cohesión social es un valor para mí superior del ordenamiento jurídico y del Estado de Derecho la cohesión social no es muy bonito el término cohesión pero al final es lo más expresivo es lo más expresivo por tanto no solo hay contradicción entre Estado de Derecho y Estado Social al revés yo creo que el estadio avanzado del Estado de Derecho que busca esa convivencia en paz se elabora con una cohesión social y con un Estado social avanzado de hecho nuestra Constitución habla primero del Estado social y democrático de Derecho a mí me gusta hablar mucho de democracia social que es en fin ¿por qué? ¿por qué me gusta hablar de democracia social? porque es verdad que grandes las grandes batallas conceptuales sobre lo que significa la cohesión social se ganan ganando las grandes batallas sobre los conceptos democráticos pluralismo cohesión diversidad integración son conceptos democráticos y desde ahí tienes que ir a ganar los conceptos de la cohesión social con la bueno lógicamente las condiciones económicas pero bueno el Estado español hoy gasta el 60 y tantos por ciento en política en gasto social en gasto social bueno muy bien pues esa es una opción de país que además el 95 por ciento de ese gasto está determinado esto es algo que que es importante que se que se subraye es decir que cuando el gobierno llega a hacer el presupuesto ya está determinado ¿por qué? porque la pensión es un derecho exigible judicialmente por supuesto la educación gratuita y al menos podrá haber momentos de recortes de más gasto pero las grandes partidas están ahí por tanto Estado social es cohesión y es perfeccionamiento del Estado de Derecho y lo que y esa gran línea que es todavía muy incipiente ¿no? de exigencia de exigencia de tutela jurisdiccional ante derechos sociales o derechos que incluso alguno de los derechos formulados con carácter genérico sin tener un cauce establecido en las leyes tienen un contenido social invocable en los grandes principios de la Constitución deben tener también un campo de exigibilidad Gracias presidente Isabel García del Perú y también en una línea similar doña Rosana Oviado del Paraguay le plantean que usted ha hablado de igualdad de género y de los cambios legislativos promovidos en su gobierno ¿qué asume en su opinión que quedaría pendiente en España en materia de igualdad y también en materia de igualdad en el acceso a cargos y funciones públicas? Muy bien en el acceso en cargos y funciones públicas estamos en unos porcentajes de los países más avanzados tanto en parlamentos como en corporaciones locales claro queda que bueno establecí un gobierno donde la mitad eran mujeres y la mitad hombres queda que eso pueda establecerse por ley a lo mejor al presidente Rajoy no le gusta pero puede lo que sí puedo decir es contrastar una experiencia interesante la ley de paridad establece un 40% mínimo de cada sexo pero hay en ámbitos parlamentos autonómicos administraciones locales municipios hay algún estudio interesante en los ayuntamientos donde en las corporaciones hay un porcentaje mayor de mujeres hay más presupuesto destinado al gasto social más presupuesto destinado a conciliación familiar y por tanto municipios ciudades o pueblos con mayor igualdad de derechos hombres y mujeres en España es la conciliación la conciliación laboral y familiar ¿por qué? porque eso es una barrera para el ascenso laboral de las mujeres es un condicionante para que puedan en una libre competición tener la equiparación en puestos directivos y por tanto en muchos sectores de transformación de la sociedad para que puedan lógicamente desarrollar plenamente su formación o su formación permanente y eso tiene que ver con la conciliación les acabo de decir que la ley que el primer permiso de paternidad fue hace 10 años ahora se ha ampliado nosotros llegamos prácticamente a el logro de la asistencia o de la prestación de la educación infantil de 0 a 3 años gratuita para todos los ciudadanos de 3 a 6 años queda cada vez que vemos una escuela infantil cada vez que vemos una escuela infantil pues estamos lógicamente avanzando en la conciliación de una manera muy clara y eso sin duda alguna tiene que ver al final con la discriminación que se traduce en la discriminación salarial en lo que supone una diferencia clara de los salarios que tiene mucho que ver con la conciliación bueno yo creo que es el terreno más importante que queda en estos momentos a la hora del avance en los derechos de igualdad y por supuesto por supuesto la erradicación de la cultura machista el machismo es un veneno que cuesta mucho erradicar porque es toda una visión jerárquica de la sociedad toda una visión que durante siglos se ha conformado y ha conformado un estilo toda una forma de entender la sociedad la empresa la política cuesta muchísimo erradicarlo y es una tarea fundamentalmente de los hombres una tarea cultural una tarea de expresión de la sensibilidad de expresión de entender cual es nuestro destino aquí en la vida nuestro destino en la vida es eso es intentar que los demás tengan el sexo que tengan la religión que tengan puedan ser libres y felices ese es nuestro destino básico porque todo lo que no trascienda el puro egoísmo que nos marca el imperativo biológico es absolutamente prescindible evanescente coyuntural no enriquece no enriquece es decir lo que queda a lo largo de la vida en fin ahí están los grandes testimonios de las personas más admirables y admiradas son aquellos que han entregado una acción bien a través de la ciencia a través de la política a través del derecho pero que ha sido una acción pensando eso en que los demás puedan ser personas libres iguales y dignas y por tanto el machismo es uno de los factores ha sido uno de los factores más nefastos en la historia para hacer sociedades libres llevamos casi 20 siglos de retraso casi 20 siglos de retraso afortunadamente en los últimos 30-40 años hemos superado mucho de los 20 siglos pero aún hay que apretar el acelerador porque es muy claro que ese es un factor decisivo bueno quedan muchos ámbitos pero sobre todo el ámbito de la conciliación que nos lleva a la igualdad salarial en gran medida me parece que es el clave muy muchas gracias presidente la verdad que quedan muchos temas sobre monarquía sobre desarrollo territorial en España pero bueno ya por terminar presidente solo una última pregunta sobre que más o menos está alineada con diversas que se han realizado en relación con la situación política en Venezuela en el sentido de que ¿cómo ve usted como mediador el futuro político de Venezuela? gran pregunta bueno debo decir que que hace dos años yo no pensaba estar en una tarea como la que estoy ahora que prácticamente es la tarea que más tiempo me absorbe solo le daré un dato he viajado a Venezuela 16 veces desde mayo aquí o sea que voy dos veces al mes y estoy allí prácticamente instalado en Caracas que por otra parte es una ciudad que tiene el mejor clima del mundo como es conocido bueno Venezuela está en una en una situación en la que intentamos que gane la política que se imponga la política es decir que se imponga las condiciones de la convivencia en paz el antagonismo que no es solo en Venezuela sino que hay algún otro país de Latinoamérica donde se ha producido es tan intenso hay dos relatos radicalmente opuestos de la historia de Venezuela dos relatos radicalmente opuestos sobre la cuarta y la quinta república sobre lo que había antes del régimen de que llegara el presidente Chávez al poder de lo que hay ahora los antagonismos son extraordinarios intensos allí están acumulados todos los conceptos políticos que ustedes se puedan imaginar del siglo XX todavía late algo la guerra fría está vigente el marxismo por supuesto el racismo por supuesto la lucha de clases unas desigualdades aún lacerantes o sea para explicar Venezuela no hay más que llegar a Caracas y coger desde el aeropuerto de Maiquetía e ir hasta la ciudad de Caracas y según vas llegando a la ciudad de Caracas ver lo que hay a ambos lados en las montañas de ambos lados que se llaman los barros en otros países favelas y luego y luego saber y comprender la riqueza que hay en Venezuela y los patrimonios que hay en Venezuela al mismo tiempo bueno por eso decía que la cohesión social al final es un factor de la democracia y claro cuando eso pasa pues surgen las utopías que no son que son antagónicas sin más y por tanto no son transformadoras no son no hacen cambios no simplemente es el antagonismo por el antagonismo bueno eso lo sabemos muy bien en Latinoamérica que ha vivido desde los años 50 procesos revolucionarios guerrillas al final casi todas han terminado la última que quedaba era la de Colombia gran paso la paz de Colombia gran paso la paz de Colombia y eso surgió no de la nada obviamente surgió de unas dos sociedades completamente desiguales de unas sociedades con golpes militares con invasiones de Norteamérica como siempre cuando se produce eso se va a la reacción antagónica y antagonismo y antagonismo destrucción estancamiento retroceso y riesgo de conflicto entonces tenemos una tarea en Venezuela que es constituir los dos pilares que hacen unas sociedades convivibles ¿no? que son el pluralismo democrático no cabe la teoría de la hegemonía o sea no el pluralismo democrático y por tanto la alternabilidad democrática y dos la cohesión social básica mínima esencial porque si no el otro acabará destruyéndose entonces tenemos que lograr las dos cosas a la vez las dos cosas a la vez y bueno es una tarea intensa pero Venezuela es un gran país no solo por su riqueza económica que la tiene segundo país productor de petróleo como reservas de petróleo del mundo segundo reservas de oro es impresionante pero debemos hacer que sea el país de la riqueza democrática sobre todo porque eso será para buena parte de Latinoamérica un gran referente y añado añado ha habido un ciclo de gobiernos de izquierda o de extrema izquierda a otros les llaman populistas en Latinoamérica no voy a citar los nombres que están en la cabeza de todos ahora ha habido porque el ciclo político y económico es así ahora hay un cambio en muchos de esos gobiernos y hay gobiernos conservadores mientras no haya un pacto entre unos y otros un pacto en torno a la visión de Latinoamérica estaremos estancados no se avanzará por ese antagonismo que es no creativo no creativo y tiene que haberlo tiene que haberlo cada uno tendrá que renunciar unos tendrán que asumir que hoy cohesión social o no hay democracia y otros tendrán que asumir que la democracia es la alternabilidad claro y que aunque tú creas que estás legitimado para defender una determinados logros o conquistas sociales incluso poniendo en cuestión determinados pronunciamientos pues eso no puede servir bueno es una tarea en fin cargada de utopía les voy a contar una anécdota cuando el primer vuelo que yo hice a Caracas para esta tarea que fue para las elecciones de la asamblea del parlamento el 6 de diciembre no de este año del año pasado se me acerca un venezolano en el avión ya habíamos despegado y me dice presidente le agradezco mucho que vaya a esto a ver si las elecciones salen bien y tal y se le recomiendo una película que hay muy buena para que la vaya viendo ahora durante el viaje yo claro ingenuo de mi pues creí que en efecto me trataba de hablar de una película era verdad que una película ¿cómo se titula? dice misión imposible bien pues ya para cerrar este acto quiero empezar por agradecer como es obligado al expresidente don José Luis Rodríguez Zapatero por su presencia en la Universidad de Salamanca hablarnos de algo que conoce muy bien muy bien que como él mismo ha relatado algunos de los más recientes avances en derechos sociales y en derechos civiles que se han registrado en este país lo hicieron bajo su mandato presidencial y por fortuna se han consolidado después desde el punto de vista directamente de la universidad yo quiero agradecer al presidente Rodríguez Zapatero que bajo su mandato se promulgara el decreto que declaraba el octavo centenario de la Universidad de Salamanca como un acontecimiento de estado de especial interés así fue en 2008 y por fortuna el gobierno posterior del Partido Popular remodeló este decreto de nuevo confirmando este carácter de acontecimiento de estado un carácter que pone de manifiesto la importancia que tienen los primeros 800 años de existencia de la Universidad de Salamanca son los primeros 800 años de la Universidad de Salamanca sí pero también son el octavo centenario del sistema universitario español y del sistema universitario latinoamericano por eso a mí me gustaría que todos ustedes sintieran esa celebración como propia que colaboraran con nosotros vamos a tener aquí en 2018 un gran encuentro de rectores vendrán rectores de todos los países de Latinoamérica para celebrar con nosotros que llevamos nada menos que 800 años creando y transmitiendo conocimiento cultura ciencia arte y humanidades en español y esa es un activo que pocas comunidades en el mundo tienen del que pocas comunidades en el mundo pueden sentirse orgullosos ese es parte de nuestro común patrimonio de ese que les hablaba ya esta mañana cuando coincidimos en ocasión de la conferencia del ministro de justicia del gobierno de España por cierto verán ustedes que en estos cursos de especialización en derecho de la fundación general tienen ustedes el mismo día en Salamanca al ministro de justicia del actual gobierno y al presidente del anterior gobierno también pocos cursos pocos cursos pueden presumir de un poder de captación de figuras relevantes tan grandes como esas les decía esta mañana que les agradecía mucho la confianza que vienen demostrando algunos de ustedes son multireincidentes en venir a estos cursos de especialización en derecho son multireincidentes esa confianza que demuestran en la Universidad de Salamanca como elemento de actualización de sus conocimientos en derecho y también como una universidad que les proporciona una ocasión no solo de debatir con los profesores de la Universidad de Salamanca sino y eso es quizá todavía más importante de debatir entre ustedes de poner en común los problemas de todo tipo con los que se enfrentan en su vida profesional porque no en vano no son ustedes estudiantes que empiezan a estudiar derecho sino que son profesionales que ejercen labores muy importantes en sus respectivos países y esto también es un indicador de calidad de nuestros cursos y permítanme que presuma de calidad de nuestra facultad de derecho que lleva años y años trabajando con todos ustedes con los juristas con los letrados con los contables con los fiscales de todos los países de Latinoamérica contribuyendo en algunos casos con ustedes a configurar el desarrollo de nuevas leyes de nuevas normas creando un espacio jurídico común que naturalmente tiene en cuenta como no podía ser de otra manera las especialidades de cada sociedad perdón no son especialidades ahora no me sale las especificidades perdón las especificidades de cada una de las sociedades pero que configuran un acervo que es nuestro de todos importantísimo así que yo quiero desde aquí felicitar a la facultad de derecho en presencia de su decano aquí presente por este éxito a lo largo de los años y nada más muchísimas gracias de nuevo a todos por su presencia muchísimas gracias de nuevo al presidente Rodríguez Zapatero me he sentido interpelado en el mejor sentido de la palabra por algunas de las cuestiones que le han mencionado pues efectivamente tenemos un plan de igualdad yo miraba a la profesora San Mulas que luchó tantísimo por ese plan de igualdad de la Universidad de Salamanca tenemos un equipo de gobierno que desde que yo estoy en el restaurado tiene tantos vicerrectores como vicerrectoras no tanto porque yo crea o no en la igualdad que creo sino porque creo en que hay que cumplir la ley y eso va más allá de mi opinión personal sobre una ley concreta las administraciones públicas tenemos los primeros de todos las obligaciones de cumplir de cumplir las leyes y por eso y que tenemos también una extraordinaria atención a la discapacidad en todos los actos académicos solemnes que se celebran en el Paraninfo de la Universidad hay traducción al lenguaje de sordos absolutamente en todos en las sesiones del claustro universitario hay traducción al lenguaje de sordos tenemos una atención muy especial a las comunidades de sordos de invidentes a personas con el síndrome de Asperger por fortuna en España contamos con una fundación importantísima que es la ONCE algunos de ustedes quizás no sepan lo que significa esto eran las siglas de la antigua organización nacional de los ciegos de España que se ha configurado ahora como una una fundación que trabaja extraordinariamente en favor de todos los discapacitados y con los que con la que la Universidad de Salamanca colabora en la atención de todas estas personas queremos ser una universidad inclusiva y para eso llevamos luchando también mucho tiempo nada más muchas gracias a todos